Finalmente se va a reanudar o no reanudar, empieza un nuevo torneo de fútbol salvadoreño, todos los partidos a jugarse el domingo Mauricio con una nueva junta directiva porque sabemos que lo que pasó, la lamentable tragedia del estadio Cuscatlán lamentablemente tuvo incidentes, tuvo consecuencias y arranca un nuevo torneo con una nueva junta directiva en donde, bueno, se ve que también con los salvadoreños somos muy parecidos, somos primos hermanos por no decir hermanos, porque todos los partidos se jugarán a la misma hora, Mauricio, todos los partidos el domingo a las 3 de la tarde, ¿verdad? Pero bueno, arranca el torneo de El Salvador, gracias a Dios. Sí, muy extraño esa decisión, pero mira, la verdad es que ese bache en el que cayeron, hay temas todavía pendientes, dificultades con el licenciamiento de clubes, la federación de fútbol, el comité normalizador ha sido muy estricto, aunque les ha dado una prórroga para que puedan participar varios de los equipos porque si no, no arranca este torneo en El Salvador. Bueno, y le agrego un poquito más, el coronel Samuel Gálvez, que es el nuevo presidente de la Liga, la primera división de El Salvador, también ha expresado su preocupación por los temas económicos. Él ha declarado claro y pelado de que las finanzas de la Liga son precarias, palabras utilizadas por él, y que prácticamente están empezando desde cero. O sea, la situación en este momento para la Liga salvadoreña en sí no es fácil. Por lo tanto, por lo pronto, digamos que es importante que arranque el campeonato, que se empiece a jugar fútbol, pero después hay un montón de temas que se tienen que resolver. Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube.